¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! 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 ¡No se respira! ¡Y mira tu pupila! ¡Esta noche tu cuerpo desvila! ¡Ensiéndete la tuquería! ¡Oye! ¡Que me vea lo que no vas a espirar! Menor rico de cuerpo una dos pobres ¡No se ve el gober! ¡Tiene full cover! ¡Sifra! ¡Es un pueblo honesta! ¡Sifra! ¡Suelta la cañeta duro! ¡Duro! ¡Póntame duro! ¡Avárate! ¡Agata! ¡Mirale más duro! ¡Duro! ¡Contra el muro! ¡Déjate! ¡A los huevos! ¡Y va a cañar duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Contra el muro! ¡Avárate! ¡Agata! ¡Mirale más duro! ¡Duro! ¡Contra el muro! Tú y yo sonidos en los muros ¡En la la iglesia! ¡Déjate la leyenda y vidente, mami!